En el 98 al 99 salió la posibilidad de hacerlo y no veíamos la forma, 20 años de adelante salió y está a poca madre, o sea, cómo sonarán estas canciones que siempre tocamos amplificadas a todo lo que da el volumen, agresemos a lo básico. Siempre hay nervio de ver qué va a pasar y cómo vas a conectar con la gente, pero yo una vez que agarras, siempre todo. Va a estar Moni Mark, que es una persona con la que hemos trabajado muchísimo, el tecladista conocido de los Beastie Boys. Anita, que está acostumbrada en una versión de Hit Me, se agarró poca madre. Vamos a invitar a Randy que toque la batería. Nos parece interesante que las nuevas generaciones escuchan a Molotov y muchas de las canciones más viejas creen que las producimos hace poquito. Alguien se quedó traumado, no vas a seguir hasta que le salga. Ahora güey, es que así acaba. Desconectes, aparte de literal desconectar instrumentos, es como desconectate un poco, D-Tech, baja, deja el fondo, ¿sabes? ¡Gracias! Gracias.